Hola, sí, buen día. ¿Cómo estás, Paola? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Vos sos de ahí, de Pergamino, Paola? Sí, sí, yo soy de acá, de la ciudad de Pergamino. Soy docente, soy profesora de Lengua y Literatura. Y bueno, sí, estamos organizando el primer encuentro regional de mujeres acá, acá en Pergamino. ¿Cómo surge esta iniciativa? Mira, la iniciativa surge el año pasado, más o menos en el mes de octubre, noviembre. Lamentablemente, las primeras reuniones nos encontraron en la calle, reclamando justamente por la violencia hacia las mujeres, por las chicas desaparecidas, por el caso de Micaela, que fue tan resonante el año pasado. Y bueno, vimos que en esos encuentros nos veíamos siempre caritas repetidas. Y decidimos empezar a agruparnos y a conversar sobre los temas que nos afectan a las mujeres. Y así empezamos las reuniones. Esto es muy abarcativo, por lo visto, porque acá ustedes ponen como presentación, primer encuentro regional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. ¿Es abierto a todos? Sí, dejamos solamente afuera los varones. En realidad, la idea era que las mujeres, las personas que tienen una identidad o se perciben como mujeres o con el sexo femenino, tenemos o recibimos gran parte de la violencia, bueno, que la vemos todos los días en los medios de comunicación, la sufrimos a diario en el trabajo, en las escuelas, en la calle. Y bueno, por eso la convocatoria es a las identidades femeninas, digamos. Por eso es abarcativo. Igualmente el nombre trae algunos problemas, porque los encuentros regionales, por ahí el de Rosario, los que se hacen a nivel nacional, solamente encuentran 10 mujeres y solamente se va en ese título, y nosotros o nosotras quisimos abarcar a las identidades femeninas, de las personas que se sienten mujeres también, como un poquito más allá. Lo de ustedes es más diverso. Exactamente, exactamente. Sí, es más diverso. Incluso el debate de si los hombres debían participar o no es permanente en nuestros encuentros. Porque creemos que no es un tema... Claro, si bien nosotros percibimos que la violencia es más, por ahí apunta más hacia las mujeres o hacia el sexo femenino, los que nos percibimos como mujeres, es un tema de todos, no es solamente un tema de las mujeres. Claro, claro. Pero bueno, claro, pero... Bueno, nosotras somos muchas y tenemos nuestras opiniones y creemos que para el primer encuentro al menos vamos a ser mujeres o identidades femeninas. ¿Y ustedes piensan que este encuentro va a ser masivo, Paola? Mira, no sabemos cómo va a ser. Nosotros nos venimos reuniendo y nos autofinanciamos. Hacemos hecho un ciclo de cine debates acá en la ciudad. Hemos ido a ciudades vecinas como Colón o como Rojas. Tenemos contactos con grupos de mujeres que también se organizan en otras localidades. Pero no estamos muy seguras de la cantidad de gente que vamos a recibir. Sí pedimos que si se pueden anotar o nos pueden avisar previamente las que vayan a venir a participar para nosotros poder organizar mejor los talleres y las charlas. Pero puede venir cualquier persona aunque no se haya anotado previamente, ¿no? Es para nosotros tener idea de la cantidad de gente con la que vamos a contar. No sé, seremos 100, 200, ojalá seamos mil. La verdad es que no sabemos con cuántas personas vamos a contar. Pero bueno, nada, esperamos a todas las mujeres y ojalá que de la ciudad de Ramallo se puedan acercar el sábado 30. Y todo aquel que quiera recabar mayor información, ¿dónde debería remitirse? Mira, nosotros tenemos una página que es Asamblea por los Derechos de las Mujeres Pergamino y ahí hay información, se pueden hacer preguntas. También se pueden inscribir a través de esa página. Bueno, vos seguramente sacaste mi teléfono de ahí. Hay mails también, hay números de teléfono. De ahí está toda la información. Los talleres que se van a hacer tienen que ver con las mujeres y la educación, la salud y el mundo del trabajo. Se van a puntualizar unos aspectos sobre esos temas. Y bueno, la idea es que sean charlas entre nosotras, por eso vamos a hacer grupos más pequeños, así todas podemos hablar y opinar y exponer nuestros puntos de vista. Por eso la idea está de anotar, sí, bueno, saber más o menos cuántas vamos a hacer. No es la idea que alguien exponga y el resto escuche, porque acá la verdad no la tiene nadie. En realidad son todas vivencias que compartimos y a veces que sufrimos. Así que la idea es que, nada, que sea un momento de compartir puntos de vista y opiniones. También vamos a contar con profesionales que nos van a ayudar, abogadas, doctoras, pero ellas van a participar como una mujer más en los talleres, no con un lugar especial. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Y acá yo veo que ustedes ponen, obviamente es el primer encuentro regional, por el cual van a tener mucha expectativa y demás, pero no hay antecedente, me parece, en la zona, en la región, de que haya un encuentro de estas características, ¿no? No, 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 acá en las ciudades cercanas no, es el primer encuentro regional. Es bastante difícil organizar, agruparnos, encontrarnos, autofinanciarnos también, porque ni recibimos ni queremos ningún aporte de ningún partido político, ni gubernamental, ni estatal, nada. Queremos que esto sea un encuentro de mujeres libre de ningún tipo de presión de ninguna clase. Así que sí, es muy importante. Es muy importante tener datos sobre lo que pasa acá, en Pergamino y la región, o en el norte de la provincia de Buenos Aires, si lo queremos situar así. Así que esperamos que las conclusiones sean productivas y logremos generar algún tipo de números o expectativas sobre lo que pasa acá, con las mujeres en esta región. Paola, para organizar este evento y pedir autorización al municipio de Pergamino y demás, ¿te encontraste con algún tipo de tabú, algún prejuicio, o está todo bien, todo ok, se va dando dentro de la normalidad? Mirá, nosotros, autorización a la municipalidad no pedimos. Nosotros, una de las organizadoras de la PLEA, Silvina Capri, es docente en la UNOVA, y ella pidió, le llevamos una carta a la universidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires para ver si nos prestaban algunas aulas para desarrollar el evento, y no tuvimos ningún tipo de problema, nos contestaron enseguida que sí, nos abrieron las puertas de la universidad, así que para nosotros es muy grato que sea ahí, porque el ámbito universitario es también un ámbito de debate de estos temas, el lugar es muy lindo, es muy acogedor, está a una cuadra de la terminal de Ómnibus, que también está muy muy bueno para las chicas y las personas que se acerquen de afuera, así que no, 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 no encontramos ningún impedimento para organizarnos. La temática va a rondar alrededor de lo que es el tema de la violencia contra la mujer, entonces. Sí, sí, bueno, como te había dicho, tanto en el mundo del trabajo, en la salud, obviamente el tema de la legalización del aborto es un tema que se va a tocar, el día anterior se hace una, el 28 de septiembre es el día que se propone como para la legalización del aborto, convocante, ¿no? El viernes va a haber una marcha a nivel nacional, nosotros en Cade en Pergamino también vamos a participar, así que desde la salud, ese va a ser un tema, un tema a tratar. Y lo del tema de la diversidad sexual, obviamente, porque está incluido en el título de nuestro encuentro, las desigualdades en el trabajo, en el ámbito laboral, y en la educación, la aplicación del ESI, que es la educación sexual integral, que debería aplicarse en todos los colegios, a la cual tenemos derecho, está dictaminada por ley, así que esos serían un poco los temas de los talleres. Paola, ¿tu condición sexual cuál es? Yo soy mujer, estoy heterosexual, estoy casada, tengo dos hijos, bueno, trabajo, soy docente. ¿Y fuiste víctima de violencia de género en alguna oportunidad? No, no personalmente, sí, como todas, creo que hemos vivido algunas situaciones que se las suele minimizar, a veces en algunos trabajos, en el ámbito de la docencia, debo decir que no, no, yo nunca he tenido problemas, pero todas pasamos por experiencias que tienen que ver un poco con, desde que somos niñas, con el lugar y el estereotipo, ¿no?, sobre la mujer y el papel de la mujer en la sociedad. Así que, sí, no de violencia, como por ahí uno está acostumbrado a escuchar, pero sí en, nada, micro situaciones, podríamos decir, o micro experiencias. Sí, que ya pasan más que nada por la cuestión cultural, ¿no es cierto? Tal cual, sí, sí, exactamente, sí. Bueno, Paola... Sí, hay en el grupo chicas que lo han sufrido, pero sí, sí hay. Desde ya, bueno, te agradezco que nos hayas permitido conocer un poquito más a fondo sobre este encuentro regional que se viene, y te dejo un par de minutitos para la invitación hacia la gente de Ramallo que te está escuchando en este momento. Bueno, la verdad, sí, sería increíble, sería buenísimo que la gente de Ramallo, bueno, como lo dice el anuncio, mujeres, lesbianas, travestis y trans, se puedan acercar a Pergamino el sábado 30, a partir de las 9 de la mañana, en la sede de la UNOVA, que está ahí a una cuadrita de la terminal, está muy subida de la terminal, la jornada la tenemos programada hasta las 4 o 5 de la tarde, los talleres van a ser rotativos para que todas podamos participar y estar en todos los talleres, escucharnos, debatir, confrontar ideas, así que nada, espero a todas las mujeres de Ramallo para que se acerquen el 30 a Pergamino. Ahí está, hecha la invitación. Bueno, muchísimas gracias y suerte para el 30. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable, hasta luego. Hasta luego.